Era sociable, alegre. Nos divertimos mucho juntos. Mira que linda estás. Jerry, el padrastro de Sarah, es partidario de la disciplina. Y a veces, protesta porque cree que su mujer es inmadura y no da un buen ejemplo. Por favor, fue muy grande. Jerry quería ser simpática. Ella y Sarah eran más amigas que madre e hija. Me dio mucha risa. Este vínculo irrompible con su madre ayudó a Sarah a enfrentar el reciente cambio que hizo su familia. Sarah había pasado casi toda su vida en Honolulu, Hawái. Es verdad, yo traté... Hasta que ascendieron a Jerry y tuvo que mudarse a Bellevue con su familia. Sí, sí, esa. Ella no quería mudarse al principio, pero era una buena oportunidad y la usó. Espera un segundo, quiero... Por suerte, no le costó mucho adaptarse. De hecho, desde que se mudó, Sarah ganó el cariño de mucha gente. Aunque lleva apenas unos meses en Bellevue, Sarah ya hizo muchos amigos. Y con quien mejor se lleva es con Anne-Marie Calambeni, que es unos años mayor que Sarah. Anne-Marie era una muchacha joven, con la madurez de un adulto. Tomamos estos dos. Ella era como la madre del grupo. Era la única que tenía empleo y tenía un apartamento. Y era el lugar en el que todos podían reunirse y quedarse a pasar la noche. Anne-Marie adora sorprender a Sarah con pequeñas atenciones. ¡Me encanta! ¡Gracias! Su mejor obsequio fue presentarle un muchacho especial a Sarah. ¡Es hermosa! ¡Míralo bien que me cae! ¡Gracias! ¿Nos vamos? Con solo mirar a Jason McDaniels, Sarah dejaba de extrañar Honolulu. Jason era un joven de 19 años, alto y apuesto. Muchas jóvenes se veían atraídas por él. Era un muchacho mayor, con mucha más experiencia de vida que Sarah. Falta algo, ajenjo casero. ¿Qué? Y creo que para una adolescente que era muy inmadura y a quien le faltaba mucho por vivir, eso era algo muy emocionante. Pero Sarah pronto descubrirá que tratar de enderezar a alguien puede dejar un sabor amargo en la boca. Una de las maneras en que Sarah decide ayudar a su novio Jason, da mucho que hablar a los vecinos. ¿Sabes? Me gustas. Jason no contaba con un empleo fijo y dormía en el sofá de distintos amigos. Pero cuando Jason y Sarah empezaron a salir, lo invitó a quedarse en la casa de su familia. Pero nada de dormir en el sofá. A Jason le dan acceso al lugar más sagrado de la casa. Jason McDaniels, de hecho, vivía ahí y compartía el cuarto con Sarah Starling. Sarah tiene la suerte de que su madre sea una mujer muy permisiva. Tú siempre me convences. Ella tenía una madre que permitía todo tipo de conductas que una madre normal no permitiría en su casa. Claramente, esta madre Teresa no espera que su hija viva como una santa. Pero los buenos tiempos no durarán mucho tiempo más. Jerry, el padrastro de Sarah, acepta alojar al joven a regañadientes. Yo lo soportaba por el bien de Sarah, con la idea de darle una vida mejor. Pero tras unas semanas, la paciencia empieza a agotársele. Esta mañana fatídica, Jerry una vez más pone cara de contento. La familia desconoce por completo lo que en realidad tiene planeado. ¿Necesitan ayuda? No, gracias. Gracias, hijo. Teresa, quiero hablar con Jason a solas. Para sorpresa de todos, Jerry dice al novio de su hija que es hora de que se marche. Este es el único lugar que tengo. No tengo a dónde ir. No me agradaba. No confiaba en él. ¿Eres tonto? Él quiere a Jason fuera de su casa para siempre. Eso generó una tensión muy grande. La relación entre Jerry Rose y su hijastra Sarah Starling empeoró sin dudas. Gracias. Gracias.